¡Suscríbete! Dicen que hay un nuevo ser surgido de la oscuridad Dicen que es bello de ver, pero no es muy normal Anda por los bosques con suma tranquilidad Dice negro noche y en su cesta lleva al mal Que va con su lengua cuando te roza la piel Lleva entre las piernas el fuego del lucifer Marchita en sus manos con caricias y dolor La miel de sus labios está tenado al corazón Dicen que sus ojos...